Bueno chicos, este es un tutorial de Pablo Picasso, Da Vinci, Leonardo Da Vinci y todos, todos, miren, porque lo que vamos a hacer hoy, el día de hoy, es un gran dibujito, miren, van a ver, eh No, no estaba pintando, maldita sea, eh, pensé que sí, pero no, pero no estaba pintando, como lo pudieron ver evidentemente Y vamos a darle acá, vamos a hacer, mira Pero prepárense, eh No le puedo Pero bueno, pero bueno Bueno, no le va a tener ojo, no va a tener No puede ser esto, esto está andando muy mal A ver esto Está como así Bueno, una porquería Pero bueno, este es Ladrillazo Zapallo Ahí está, Ladrillazo Zapallo Original y oficial, eh Original No lo, no lo roben, eh Bueno, no lo roben, eh, no me siento